Antes de llegar a la ITV, un poquito antes de llegar a la ITV desde el salón. Venga, refirido. Hace 20, está en 500. A ver, con el martillo, ¿no? Ah, firmativo. Venga, pues ahora le importa. Mantenerlo, mantenerlo aquí. ¿Qué? ¿El otro? Si ya no pares más, si no es muy malo. Esto tengo 500 al 400. Hay una bolsita con sustancias. H20, el 400, aquí en el verano. ¿Qué? Este es el bloque número 3. Eso no sé lo que lleva. Eso no sé lo que es. Yo lo he dicho así y dice que no sabe. ¿Tres tibitos? Madre mía. Vamos a... Atentos ahí. Necesito... El furgón va tapando a esperar a la grúa. Voy a empezar la sustancia. Se procede al narcotráfico. Se procede al narcotráfico. La heroína se pone morada. Morada, ¿no? Positivo. Ya no hace falta. Positivo. Positivo en heroína. Positivo. Gracias.